Calle Real TV Un camino sin ataduras a la verdad del acontecerque indiano Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión Amables televidentes, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en la Calle Real Televisión Como siempre está en la cita para compartir con ustedes los temas de la economía, de las finanzas, de los negocios de la región, de todo lo que tenga que ver con desarrollo de la región, de la ciudad, de los municipios y del país Voy a hacer un pequeño alto antes de comenzar con un invitado muy especial para transmitir el sentimiento de solidaridad con la familia del exalcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales quien infortunadamente en la noche del 18 de este mes de enero falleció por causas naturales en su residencia en el sur de la ciudad de Armenia De acuerdo a lo que han establecido las autoridades pues tuvo un problema, dice la médica legista, de hipoxia, falta de oxígeno y lamentablemente pues sucumbió un hombre joven, 55 años, académico, filósofo había sido también un deportista consumado de cosas paradójicas que tiene la vida era un hombre de bicicleta, era un hombre de atletismo lamentablemente no pudo culminar su trabajo como alcalde de Armenia por cosas ampliamente conocidas que ya no es menester, retrotraer porque pues ya terminó su periplo y tal pero lo que nosotros queremos hacer aquí es la observación de que le extendemos a su familia, a su señora madre, a su hija, a su esposa a su hermana le extendemos un abrazo de solidaridad y pues necesariamente reconocer que estuvo 28 meses al frente de la ciudad de Armenia hizo lo que pudo dentro de su labor y deja un recuerdo como indiscutiblemente como una buena persona y después de hacer esta observación tengo el privilegio de un invitado muy especial de Vallecaucana, el senador de la república y tiene una bondad fabulosa que es muy joven y además es miembro de la comisión primera del senado de la república una comisión de la que vamos a hablar con él donde tal vez es el cerebro independientemente de que todas las comisiones son importantes dentro de sus funciones constitucionales lo mismo que las propias accidentales pero en este caso la comisión primera es muy apetecida por el rol tan importante que tiene para lo que es la conducción general del marco jurídico del país les hablo del doctor Carlos Fernando Motua me placer mucho tenerlo lo hacía usted un poco más veterano porque ya es muy conocido en todos estos medios y resulta que usted es un muchacho muy joven qué bueno que la política ahora esté en manos de los jóvenes y qué bueno que estos jóvenes estén ya como poniéndole ese aire nuevo que ya estamos un poquitico como saturados muchos de los ciudadanos bienvenido doctor Motua Gilberto muchas gracias por la invitación aprovechar también esta oportunidad para saludar a los televidentes complacido de estar en calle real que es un espacio influyente muy visto en el departamento del Quindío y en departamentos vecinos así que complacido de aceptar esta invitación de participar con usted en esta charla y tal vez hacer un comentario a su observación Gilberto la juventud ha sido cada vez más significativa en los procesos de transformación en un país pero también en este momento hemos logrado demostrar que la juventud no es sinónimo de inexperiencia que tenemos la capacidad que tenemos el conocimiento pero sobre todo que tenemos el carácter para defender los intereses de una región o de un país y así lo he demostrado en mis tres periodos ya como senador de la república usted lo decía tal vez por el tiempo que estoy en el congreso que llevo en el congreso ejerciendo pareciera que tuviera una mayor edad y es verdad puede ser que mi vida pública para la trayectoria que yo llevo sería tal vez de un hombre de 60 años 65 años no tengo más de 45 y estoy comprometido con seguir demostrando que la juventud si es capaz de tomar decisiones importantes y transformadoras para el país hay una cosa que de pronto es casi que inevitable en las familias porque la familia generalmente dentro de un núcleo familiar se crece en medio de unos ambientes son unos ambientes de diferente orden en el caso suyo no es extraño que esté vinculado a la política porque su señor padre tal vez fue una de las figuras más representativas en el país no solamente en el valle del cauca fue el doctor Miguel Motuakuri que fue un político sobresaliente y que naturalmente pues quisiera pues sobra preguntar que la vena viene de ahí porque nació en medio de esto viendo políticos en casa hablando con políticos en casa y por supuesto pues que que es natural lo que ocurrió yo soy hijo de una maestra una profesora una licenciada en preescolar y mi padre un abogado que después de su trayectoria en ejercicio de la profesión se dedicó a la política fue concejal de su municipio natal Palmira diputado y llegó a ser congresista vallecaucano y a mí me corresponde decir algo Gilberto que creo que le pasa al hijo del buen panadero al hijo del buen maestro de construcción o del buen periodista cuando su padre ejerce un oficio una profesión y lo hace con entrega con dedicación y genera ese reconocimiento en la sociedad ese reconocimiento ciudadano pues uno también se motiva a seguir los pasos de ese padre cuando su oficio lo ha hecho bien y tal vez esa fue la circunstancia que me animó no solamente a estudiar en la facultad de derechos sino también a seguir esos pasos de realizar política buena política decente política de ideas usted mencionaba mi padre ejerció muchos cargos en la vida pública de Palmira del Valle del Cauca a nivel nacional y nunca tuvo un señalamiento en su hoja de vida no tuvo ninguna ni siquiera una multa de tránsito en su experiencia como actor político yo he también demostrado que política en el Valle del Cauca sobre todo que es tan compleja hacerla Gilberto por los intereses que se generan en esa comarca he podido demostrar que sigo con esa con ese estirpe con ese alegado de hacer las cosas bien de no tener ningún señalamiento y de no avergonzar a las personas que me han venido acompañando en cada contienda electoral hago política decente y hago política de ideas es muy interesante lo que usted dice el Valle del Cauca no es un departamento fácil es un departamento que siempre ha estado dominado por unas castas políticas y posteriormente a medida que ha ido avanzando el tiempo se han empotrado otros intereses muy marcados así es porque pues la política para nadie es un es un secreto se ha contaminado recordemos el proceso 8000 en el Valle del Cauca en los 90 en los 90 que fue supremamente complejo no solamente para el Valle del Cauca sino para la política del país y eso generó un cambio cultural en el Valle del Cauca porque veníamos en el Valle del Cauca de una de una cultura tradicional un tanto agropecuaria si bien es cierto la industrialización se generó en Cali de una manera bastante interesante pero si llegó un momento un boom donde los dineros fáciles hicieron que de pronto se frenara esto como se ha sentido por ejemplo hoy para que ya nos introduzcamos en otros temas que es bueno el calentamiento como dicen ustedes los hinchas de la América ahí te falló una información yo he dicho al Cali muy contento con ese triunfo de campeón del mes anterior campeón del mes anterior pero quería tocarle la lengua ¿cómo la llamas? Picarlo oiga no que la verdad es que es que sí es complejo y abrirse una persona joven en medio de una política que ha sido muy tradicional los varones electorales en el Valle del Cauca son muy tradicionales y eso que le pregunto usted con unas épocas Gustavo Marino Rejujo Salcedo Carlos el mestrujillo el padre Gustavo Alcázar Almonzón bueno todos estos estos probables que entre otras cosas fueron muy buenos políticos indexuplicablemente Carlos Holguín Sardivive Humberto González Narván Germán Villegas Germán Villegas murió infortunadamente gobernador alcalde de Cali bueno voy a introducirle algo que es bien interesante ustedes son senadores de la república por eso bienvenido este aquí no hay ese chauvinismo que por qué viene un señor de no sé dónde el de aquí o los de aquí pueden ir a Cali y ahora son bien recibidos pueden ir a los llanos senadores de la república pero hay algunas algunas cosas que de pronto nos sintonizan en el caso del departamento del Quindío nosotros hemos venido mirando siempre hacia el norte así es hacia el norte hemos venido mirando Rizaralda ese bloque de Antioquia y que entre otras cosas que nos ha vuelto como unos referentes que nos ponen más chiquiticos muchas veces mire que Pereira por qué hace esto mire que por qué Manizalda hace esto pero ahora hemos venido de pronto cambiando un poco la tendencia doctor Carlos Fernando y es el tema que hemos empezado como a mirar hacia el Pacífico nosotros tenemos una frontera aquí aquí donde estamos sentados con usted tenemos una frontera 20 minutos que ya estamos en el Valle del Cauca y tenemos a Buenaventura tres horas tres horas y tenemos una un puerto seco aquí a las mismas tres horas ¿cómo visualiza usted esa armonía que podría existir entre Valle del Cauca y Departamento del Quindío para que nos integremos también definitivamente al país? Yo creo que esa unión de esfuerzos de liderazgo colectivo entre Departamento del Valle del Cauca y Departamento del Quindío es beneficioso y es beneficioso para la región y también por supuesto para sus habitantes ¿por qué lo digo? en materia de competitividad por supuesto tener el puerto de Buenaventura donde se moviliza el 70% de la carga de importaciones y exportaciones que ingresa y sale de Colombia poder articular con un apoyo logístico también el Departamento del Quindío del municipio de Armenia pues es muy importante esa conectividad vial que tiene el Valle del Cauca reconocida como las mejores mallas viales del país ese puerto de Buenaventura que es el propósito de todos los vallecaucanos y colombianos cada vez fortalecerlo más pues también puede aprovecharse para generar una economía y un comercio adicional a lo que tiene el Departamento del Quindío pero también nosotros los vallecaucanos podemos aprovechar esa oferta que tiene el Departamento del Quindío como el tema del turismo como la misma oferta en agricultura que tiene este departamento para integrarlo a lo que es otro sector que puede gerenciarse o que puede impulsar la economía de coca porque sería un tema integral no solamente el tema de comercio sino que muchos de los mercados que se destacan a nivel internacional en la cuenca del pacífico también está unido al tema de turismo y ese tema de turismo para nosotros repito en el Valle del Cauca podría ser muy bien utilizado por parte del apoyo que podía tenerse con el Departamento del Quindío y el Quindío podía generar una economía de diversificar hoy su Producto Interno Bruto con exportaciones con un mayor comercio aprovechando la cuenca del pacífico que tiene el Valle del Cauca yo creo de verdad que es un gana-gana para los dos territorios y en este Departamento del Quindío fundamental para poder disminuir esa tasa de desempleo que siempre ha sido reiterativa una de las altas de desempleo de ciudades capitales más altas la ocupa Armenia y la ocupa algunos municipios vecinos de Armenia así que yo creo que es una apuesta sensata de una transformación a lo que históricamente ha liderado el Departamento del Quindío con Rizalda con Caldas pero que también tenemos identidad cultural porque es que el norte del Valle se identifica más culturalmente hablando y en su economía con el Departamento del Quindío que con el sud del departamento así que yo creo que si genera unas buenas proyecciones genera una posibilidad de mejorar repito las condiciones de vida y traer desarrollo esa alianza esa unión ese trabajo mancomunado ese esfuerzo común entre Vallecaucanos y Quindianos Usted ha querido tocar un tema muy interesante que es el tema del turismo que lo estamos explorando la verdad es que hoy en día es base de la economía de la región pero apenas estamos explorando buscando unos caminos estamos buscando diversificar exactamente se han hecho muchos intentos y es una cosa que le toca a usted también ahí de cerca es el lo que se ha denominado muchas veces el tren del pacífico o el tren de occidente y ha habido unos intentos frustrados doctor Carlos Fernando y no hemos podido todavía a sabiendas de que es una que es un mecanismo muy idóneo de mucha condición no solamente imagínese tenemos el túnel de la línea tenemos un puerto seco una zona franca y entonces lograr de pronto poder poder inter intercomunicar con tren hacia el pacífico eso sería bastante importante escuchamos de vez en vez que se hace la propuesta usted ha oído hablar de ella la tiene clara de pronto qué posibilidades existen de que esto se pueda de pronto revivir y más ahora que de pronto va a tener el departamento senador el departamento el departamento del Quindío tiene dos grandes vocaciones en materia económica que genera un impacto importante en el Producto Terreno Bruto el sector de la agricultura que representa alrededor del 19-20% y el sector de turismo que usted menciona Gilberto digamos que el departamento del Quindío ha sido pionero en encontrar esas alternativas y en crear empresas ecoturísticas y ha sido también pionero en desarrollar propuestas y estrategias para atraer esa inversión y por supuesto la visita de nacionales y extranjeros pero falta complementar el tema de turismo tiene que ser un tema transversal que intervenga otras áreas de la sociedad y que sea también una decisión muy relacionada con las políticas públicas locales y departamentales fundamental usted lo mencionó usted es un hombre estudioso Gilberto y que sabe la problemática de la región es necesario impulsar ese tren de cercanías ese tren que comunique al Pacífico muchas propuestas se han hecho en tema empresarial desafortunadamente no culminan y no logran desarrollarse ni tener esa posibilidad de iniciar ese transporte importante de ciudadanos que entre otras cosas lo mencionaba ahora integra la economía del Valle del Cauca con la economía del Quindío eso es un tema prioritario que llevará al Congreso de la República y también debe ser un compromiso del próximo presidente de la República con este departamento con el departamento del Quindío yo creo que haya faltado voluntad ha faltado también y tenemos que asumir esa responsabilidad que los congresistas del Valle del Cauca que los congresistas del Quindío formemos una bancada parlamentaria conjunta para defender los intereses de estas dos regiones porque sé que con ese esfuerzo podemos lograr esa tarea en el mediano plazo doctor Carlos Fernando yo quiero hacerle una pregunta que seguramente ya se la han formulado pero es es natural que venga a la mesa de trabajo de aquí de la calle real y es lo que nos ha ocurrido con los senadores que han obtenido votación importante en el departamento del Quindío insistimos el senador por razones constitucionales ilegales son de la órbita nacional pero nosotros hemos tenido y le tengo que ser sincero de cambio radical de cambio radical primero el doctor Plinio Olano muy respetado persona que sacó casi 12 mil votos en el departamento del Quindío nunca lo volvimos a ver nunca volvió aquí Plinio nunca volvió el doctor Barón Cotrino que es un gran senador porque uno no puede tampoco ir a decir no sé si será por cuestiones de tiempo o por cuestiones de bueno habrá que preguntarle a él pero casi 30 mil votos en el departamento del Quindío nunca volvió el doctor Julián Bedoya 8 mil y tantos de votos nunca aquí no lo conocemos y así le podía nombrar otros y otros y otros ¿cuál es el compromiso de Carlos Fernando Motoa insisto el compromiso es con el país en eso tenemos que ser muy claros pero cuál es el compromiso exacto si lo podremos ver si nos podemos tomar un café con usted aquí en el centro y poder decirle mire que estamos que se nos estamos hablando de la doble calzada calarcada la paila y resulta que está parada usted qué va a hacer por nosotros cuál es el compromiso Gilberto y televidentes esa pregunta es reiterativa cada vez que uno viene a un proceso electoral en diferentes regiones la gente con mucha razón tiene esa dificultad de generar confianza de pensar que se está creando un verdadero proyecto de comunidad y actor político como vocero en el Senado yo para decirles puedo mencionar no con promesas sino con hechos reales que he hecho la política en varias regiones del país y que en cada contienda electoral Gilberto qué pena reiterar que he sido elegido tres periodos como Senado de la República en cada contienda electoral he aumentado el respaldo popular he aumentado el respaldo de opinión pública en esos territorios en esos departamentos donde he hecho la política desde 2010 eso significa que he podido cumplir con lo acordado con la comunicación con los electores y con la gestión para resultados en cada departamento donde he hecho presencia y por supuesto por muchas razones tengo ese compromiso de hacerlo también en el departamento del Quindío claro la elección del Senado es una elección nacional pero los compromisos se pueden también cumplir desde los territorios defendiendo el presupuesto del gobierno nacional siendo vocero de los intereses de las comunidades del Quindío en el Senado y ustedes pueden observar que en mi labor como congresista en muchos territorios donde he llegado he podido llevar obras de desarrollo yo no voy al Congreso de la República a jubilarme me falta todavía muchos años para lograr esa condición voy a seguir demostrando que la juventud tiene la capacidad ya lo he dicho que tiene la experiencia pero adicional a ello tengo una gran coequipera en este departamento en el departamento del Quindío una mujer valiente querida de una gran trayectoria joven también fue la gobernadora más joven que ha tenido el país que se llama Sandra Paola Hurtado y yo lo decía en un medio en una reunión reciente hace tal vez dos horas a Sandra Paola no se le toma del pelo a Sandra Paola se le cumple y con ella tengo el compromiso de seguir trabajando por esta región del país que lo que ella no pueda hacer hoy por algunas decisiones de tipo administrativo disciplinario pueda buscar a este senador de la República para ser el vocero en el departamento del Quindío quienes estamos en el servicio público tenemos a veces esos riesgos de tipo sancionatorio pero que ella sienta la tranquilidad que los quindianos sientan la tranquilidad que voy a defender los intereses de este departamento en el Senado de la República es el compromiso visitas constantes organizar equipo y que sientan que aquí hay un senador vecino que tiene la camiseta puesta por el Quindío así como ella tiene las botas puestas por este senador de la República en el Quindío doctor Carlos Fernando le voy a pedir un permiso claro que sí me pide producción una pequeña pausa y regreso con usted a la segunda parte para que sigamos hablando de estos interesantes temas que tanto nos llaman la atención a los quindianos y que son de inusitado interés ya regresamos amables televidentes usted está transitando por la calle Real TV un camino sin ataduras a la verdad del acontecer quindiano conduce Gilberto Montalvo Jiménez el meridiano de la opinión la activación económica de Armenia es un desafío de todos por eso los microempresarios cuyabros pueden acceder a créditos de forma fácil con montos desde 500 mil y hasta 10 millones de pesos los interesados pueden acercarse a los puntos permanentes que hay en actuar FAMI Empresas ubicados en la calle 12 número 13-14 en el parque Sucre y también en el centro administrativo municipal sobre la carrera 16 porque Armenia es para todos no olvidemos que es momento de florecer y prosperar como ciudad si Empresas de Armenia se fortalece si crece si prospera Armenia prospera si la ciudad se fortalece es porque EPA creció porque EPA se consolidó Empresas de Armenia siempre es y será la empresa a todos ¿Usted se está transitando por la calle real tv un camino sin ataduras a la verdad del acontecer quindiano conduce gilberto montalvo jiménez el meridiano de la opinión regresamos amables televidentes aquí a la calle real televisión está la segunda parte con el doctor carlos fernando motua senador de la república quien está con nosotros estamos en directo es una buena oportunidad porque estamos escuchando a una persona joven que la tiene clara no la tiene clara él sabe es que tres periodos no es fácil eso no es fácil cómo hizo para sintonizarse con la doctora sandra paula ortado porque aquí en el departamento del guindío la buscaron pues imagínese usted cuántos años hace siete ocho años buscando la mucha gente tratando de arrimar a la política y ella decía la política para mí ya es un chuleado yo ya no vuelvo a la política y llega usted y de un momento a otro y aparece con con ella y la veo uno con ese entusiasmo que le es característico porque es proverbial con sandra paula ortado yo creo que un día esto lo va a cansar porque esa no se queda aquí está cómo llega a ese esa afinidad cómo llega a ese 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 conocimiento la conocí cuando fue gobernadora y recuerdo también que su gestión era muy mencionada en el senado de la república como una mujer aguerrida una mujer que tenía muy claro su plan de gobierno su plan de desarrollo que interlocutaba constantemente con el gobierno nacional recuerdo en los visitas que sea presidente de la república que ya no tenía ninguna pena ninguna vergüenza en pedir la palabra y exigirle que el gobierno nacional le comprometiera con las obras que se ha comprometido con que cumpliera con las obras que se ha comprometido con el departamento del quindío y eso me llamó mucho la atención entre otras cosas porque era una mujer muy joven que ocupaba la gobernación del departamento del quindío la conocí hace cuatro años por alguna reunión que tal vez se sustuvo el interior de cambio radical cuando se estaban organizando las listas de de cámara y senado en el 2018 tal vez participó en alguna reunión de la colectividad o tal vez año 2017 la saludé me cautivó mucho porque es una mujer carismática y en este proceso electoral en esta contienda yo siendo vallecaucano teniendo también una presencia en varias regiones del país en antioquia tengo un buen equipo político que me respalda en bogotá en el departamento de norte santander fui la mayor votación de mi partido cambio radical en el departamento de chocó decía yo quiero entrar y quiero ingresar de la mano de alguien que conozca la problemática del departamento del quindío y siempre se me vino a la mente el nombre de sandra palo hortado la llamé en dos oportunidades no logró contestarme el teléfono insistí y bueno afortunadamente gracias a dios hoy tengo la posibilidad de que haya decidido hacer equipo conmigo para el régimen senador de la república y lo que usted ha dicho es una mujer que sabe cuál es la problemática del departamento que es inquieta que no descansa y he podido darme cuenta de su don de gentes a los reuniones que he llegado a los municipios que he llegado la gente la recuerda con mucha con mucho cariño porque trabajó por la cultura porque trabajó por el turismo porque trabajó por el desarrollo del departamento porque trabajó por la gente por la gente que requiere esa voz en la gobernación del quindío y ella lo hizo con muy buen criterio se vino del departamento del valle en vehículo en vehículo claro que sí atravesando el municipio de tuluá pasando por por zarzal caicedón y por supuesto llegando llegó a la tebaida y llegó aquí llega la tebaida como le pareció la carretera entre armenia y la tebaida se nota un cambio en lo que es la vía de la carretera inmensa de cuatro carriles y todo eso se nota un cambio de la en la en la vía del valle del cauca y las vías del quindío si esa carretera que hay entre armenia y la tebaida fue gracias a la gestión de sandra paola hurtado con el vicepresidente de la república de entonces germán vargas se lo quiero recordar porque es que es que mire la muchas veces se van olvidando en la historia de los cosas los logros pero esa carretera es fabulosa es fabulosa eso es lo de lo mejor que tenemos y llegando al valle pues que ustedes tienen la mejora del país pero esta es gracias a una gestión tosuda de ella con germán vargas y la lograron y se nota la diferencia con otras vías que comunican al mismo departamento del quindío esa es una vida de gran significado claro porque las otras de ahí para allá pues es una sola vía y así es hasta que encuentra uno la paíla que es donde ya comienza las dobles calzadas y todo eso que tienen ustedes en el valle del cauca hay una cosa doctor calo fernando y es el desprestigio del congreso de la república una de las mediciones y a uno le duele porque uno como como colombiano quisiera que las que las instituciones trabajaran y fueran sólidas que no tuvieran tanto desprestigio pero uno ve un presidente de la república absolutamente mal calificado por la opinión órgano de control órgano de control unos órganos de control contados que son un apéndice prácticamente del ejecutivo y uno ve el congreso que es donde se supone hoy en día la gente está reclamando dice si quiere usted cambiar el rumbo del país cambio el congreso de la república por supuesto que hay excepciones y muy muy notorias en el congreso de la república hay unos unos senadores y unos representantes que que ameritan volver al congreso de la república qué hacer de pronto para para quitar tanto vicio tanta cosa que que le haciera los intereses pues inclusive de personas como usted que no tiene nada que ver ni está inmiscuido en ningún problema de tipo jurídico ni del tipo penal pero que de todas maneras siempre le haciera los pertenece a la corporación tiene unos señalamientos unos señalamientos correcto pues lo primero es información estos espacios de hablar con la comunidad de presentar lo que yo digo una rendición de cuentas lo que yo hago en estas visitas a los medios de comunicación una rendición de cuentas y lo digo no sobre promesas sino sobre resultados hechos concretos que he tenido como señal de la república fui autor de la historia clínica electrónica una ley de la república que debatimos y que salió adelante del congreso hace cerca de dos años que busca poner al paciente como centro de atención del sistema de salud utilizando las herramientas tecnológicas fue el ponente de trabajo en casa época de pandemia recordemos año mil veinte y también dos mil veintiuno apenas estamos tratando de entender esa problemática que se ve en materia de salud en materia económica en materia de de laboral de impacto laboral por parte de 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 la silla el impacto que se dan en esta en esta situación que Colombia no había vivido había que garantizar unos derechos mínimos para los trabajadores hay que establecer unas responsabilidades para los empleadores que entrega los equipos de cómputo se debía o no respetar la jornada laboral que pasaba con la licencia de acuerdo pero que debería entregar los había decisión o no de un subsidio de conectividad porque se consume más energía más plan de datos los horarios de trabajo además todos esos aspectos eran necesarios que quedaran una ley para lo que pueda ocurrir en futuro y para preservar los empleos en el país y en el departamento del quindío por eso me siento muy honrado de haber sacado esa ley de adelante en el senado la ley de trabajo en casa fue el ponente único pero también presenté un proyecto de ley que se convirtió en la ley de la república para garantizar la licencia de maternidad a las mujeres que no tienen empleo hasta antes de presentar yo esa iniciativa solamente tenía la licencia maternidad reconocimiento las mujeres que tienen empleo formal pero también presenté un proyecto de ley para aumentar el fuero de maternidad presenté también otra iniciativa para poder entregar en los espacios democráticos particularmente en el primer elabón de la democracia que con la junta de acción comunal participación real a las mujeres con un mínimo de 30 por ciento muchas veces en los partidos políticos tenemos dificultades para integrar a las mujeres con ese 30 por ciento de consejo de asamblea y congreso pero es que no estamos fortaleciendo el primer abón de la democracia que es la junta de acción comunal para poder ir presentando y formando esos avances en el erasgo femenino presenté esa iniciativa y esa iniciativa en el mes de diciembre se convirtió en ley de la república o sea he cumplido la tarea en temas sociales como dice el dicho a mí que me esculquen hoy me siento tranquilo con mi labor y creo que le cumplió el país pero por supuesto hay más temas por sacar adelante hay más leyes más iniciativas que tenemos que defender más gestión por los territorios hay que dar más resultados en el país y ese es el compromiso que asumo si vuelvo a elegirme como senador de la república con el apoyo de los quindianos en las elecciones del 13 de marzo hay un tema doctor carlos fernando y es el tema de la de la regionalización en el país tenemos unos problemas que lo que estamos hablando por ejemplo valle valle quindío pero hay regiones en el país que tienen las mismas condiciones que tienen las mismas características unas mismas necesidades hay una mirada desde el congreso de la república para para buscar definitivamente una verdadera descentralización porque uno nota que todos los días le delegan y le delegan más funciones y más atribuciones a los a las regiones pero el tema económico el tema de la de los traslados o el tema del dinero todos los días es menos así es desde hace tal vez unos 15 años se ha venido asignando responsabilidad a los entes territoriales pero eso no se ha identificado con el traslado de recursos se le trasladan competencias a los municipios pero no tiene cómo atender esas competencias porque los recursos no son los mismos para poder solucionar esas decisiones que toma el congreso de la república cada vez hay mayor criterio para que el congreso si va a entregar esas competencias del gobierno nacional gobierno local exista también el traslado de recursos hay mayor responsabilidad por parte del congreso en esas leyes que asignan responsabilidad de los territorios pero también creo yo que el tema de los de los liderazgos regionales y municipales pues deben ser muy evaluados constantemente porque no se puede tampoco elegir alcaldes gobernadores que no están haciendo gestión permanente con el gobierno nacional y eso lo hemos visto muchos territorios un caso excepcional el que hizo Sandra Palau Hurtado usted lo comentaba ahora con el tema de vías con el tema de vivienda con el tema de desarrollo en este departamento pero hay que llamar la atención también e incluso lo digo de las autoridades actuales en el departamento del quindío y lo digo como un senador de la república del departamento del valle del cauca que veo cómo no se realiza esa gestión de por parte de esas autoridades dentro del presupuesto nacional yo no veo en estos últimos años las grandes obras de impacto del gobierno nacional en este en este territorio en este municipio en este departamento lo que sí puedo observar en otras regiones del país algo está afectando también a ese liderazgo en el departamento del quindío que hay que llamar la atención hay que tratar también de hacer estos debates estas invitaciones ese control político que es también lo que realizamos nosotros desde el senado de la república me parece muy interesante algo que dijo está el comienzo y es despojándose de cualquier egoísmo pues establecer una relación con la bancada con la con la bancada quindiana poder hacer una interlocución entre otras cosas que puede servir además de doble vía no necesariamente para los intereses muy particulares del departamento sino para ser colectivo y de esa manera poder lograr cosas la unión hace la fuerza eso no hay ninguna duda el tema de la regionalización que usted menciona no solamente es con desconcentrar funciones o entrar competencias también es con la participación activa de los actores políticos alcaldes gobernadores y por supuesto congresistas y diputados también y ese es el propósito y es el mensaje que quiero llevar es en esta visita al departamento del quindío que se pueda establecer una trabajo conjunto entre los representantes de la cámara del quindío los senadores que alcanzan una votación importante en este departamento para seguir trabajando conjuntamente por los desarrollos y por las obras que tanto requiere este departamento es que si no cada vez van a ser más complicado la gestión desde este territorio porque aquí se eligen solamente cuatro representantes tres representantes de la cámara imagínese una composición de cerca de 168 representantes a nivel nacional y senadores por la misma dificultad en la población no se ha vuelto a elegir un senador con este departamento entonces como tenemos pocos representantes en este departamento hagamos equipo hagamos un trabajo conjunto trabajemos de la mano y hagamos ese bloque con los congresistas vallecaucanos y otros departamentos que si quiera aportarle al departamento del quindío y que si tienen afecto por esta región cambio radical ustedes tienen lista abierta con voto preferente voto preferente su número fundamental hilberto aquí hemos hablado de muchos temas pues así como cuál es el 10 del deportivo cali aunque me dicen que ya el 10 no existe dentro de la cancha de fútbol así es pero tiene una simbología usted habla de la comisión primera como la de comisión de los grandes debates nacionales el número 10 en equipo de fútbol es el del capitán el de la madurez el de liderazgo al interior de una selección cualquiera sea de un equipo nacional o de un equipo de cualquier liga mejor yo soy el 10 de cambio radical fundamental esa pedagogía gilberto porque veo con preocupación como en el anterior convocatoria de consejo municipal de juventudes cerca del 40 por ciento de los votos que participaron esa en esa conformación de consejo municipal de juventudes resultaron nulos y piensa uno que los jóvenes los menores tienen un mayor acceso a las redes pueden encontrar los tutoriales los vídeos de cómo marcar el tarjetón en en un consejo o en una elección nacional no fue así no fue así y él hace cuatro años cerca de millón doscientos mil votos fueron los votos nulos de elecciones de congreso gente que decidió participar en democracia que fue a las urnas pero marcaron mal fundamental la pedagogía yo soy el número 10 pero hay que marcar el logo de cambio radical porque hay 10 en todos los partidos políticos el del quindío el del amigo de santa paola el de el senador joven con experiencia es el 10 pero de cambio radical eso está muy bien porque nosotros también tenemos que hacer pedagogía didáctica es nuestro deber como medio de comunicación para poder tener también esa legitimidad en democracia pues claro por supuesto es que es que aquí no es simple y llanamente porque sea un capricho además tenemos una obligación democrática de escuchar a los aspirantes por supuesto a los serios muchas gracias gilberto no 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 a los serios porque es que como aparece tanto charlatán y en ese en eso sí tengo que ser muy claro pasa mucho charlatán entonces uno pierde ese tiempo aquí escuchando cosas que no que no no ideas vagas y confusas ideas vagas y confusas está muy bien interesante eso cuál es la situación usted que que se mueve en el pacífico cuál la situación real de nuestro puerto de buena aventura buena aventura ha tenido y lo menciona ahora una crisis de gobernabilidad aquí no se puede asignar únicamente la responsabilidad al gobierno nacional en los últimos 10 años si mi memoria no falla buena aventura ha podido tener cerca de dos alcaldes cada alcalde termina superior lastimosamente detenido con juicios penales con juicios disciplinarios la idiosincrasia política en ese municipio en ese distrito viene siendo viene generando afectación al desarrollo del territorio esa es una primera responsabilidad que hay que reconocer buena aventura es fundamental para la suerte del valle del cauca para la suerte del país y ahí tenemos que hacer un compromiso de generar ojalá los partidos políticos unos criterios de buena gobernanza de presentar los mejores candidatos los los más idóneos para poder que esos recursos que buena aventura tiene que tiene el gobierno nacional y que ha invertido mucho en ese en ese distrito pues se ejecuten de manera transparente que no se lesionen los intereses de la colectividad de la municipalidad perdón el hospital de buena aventura dos veces se ha quebrado dos veces lo ha salvado el gobierno nacional y vuelven a quebrar hay que hacer un juicio político un juicio político de responsabilidad en democracia eligiendo otros actores de la política de buena aventura sin embargo el compromiso nuestro siempre está de la mano en llevar horas de desarrollo déjeme contarle esta particular circunstancia con buena aventura época de pandemia mes de mayo ministro de salud el ministro ruiz cercano a mi labor como congresista insistí hablé con las dos oportunidades y en el mes de mayo del año 2020 en plena pandemia la solicitud que le hice fue que visitara el distrito de buena aventura y allá estuvo llevando los ventiladores para poder constituir o crear esas unidades de cojo intensivos entonces a buena aventura no lo hemos abandonado hemos trabajado permanentemente llevado obras de desarrollo buena aventura pero si es necesario generar esa renovación de liderazgo porque desafortunadamente pues viene frustrándose el anhelo de ese pueblo en cada elección vaya el coque es pacífico usted usted es el senador más votado en el chocó yo soy el senador más votado en mi partido cambio radical en el chocó también ya ya ha estado sí pues por supuesto qué hacer qué hacer con también con esas dificultades tan protuberantes que tiene ese departamento bueno aventura necesita una inversión un plan de choque perdón el chocó necesita un plan de choque muy importante por parte del gobierno nacional porque la infraestructura allá apenas se ha venido implementando en temas tan fundamentales como la electrificación como el agua potable como las vías son muchas las necesidades y por supuesto eso es utilizado por la organización al margen de la ley para reclutar también a mucho joven y a mucha persona digamos que no tiene oportunidades y que no ve desarrollo en su municipio y cree que esa es la medida más expedita para hacer adelante ese es un compromiso con el pacífico colombiano yo he dicho que me siento orgulloso de pertenecer al pacífico colombiano tanto el departamento de nariño de cauca de chocó y de valle siempre alcanzan una votación también sabemos que son los departamentos de mayores necesidades en colombia la necesidad básica y satisfechas a nivel nacional se concentra más en el pacífico colombiano que en la costa atlántica o que en otras regiones del país y eso requiere un esfuerzo mancomunado entre congreso pero también una decisión política del gobierno nacional para apoyar más lo que está ocurriendo en el chocó lo he visto con temas importantes por ejemplo con el dps en estos últimos años que ha venido generando varios espacios de articulación de obras de desarrollo de remolación de plazas de mercado de vías terciarias en el departamento de chocó pero falta todavía mucho por hacer senador muchísimo gracias por haber venido no gilberto mucho la pena seguridad que pero pero vuelva tiene que volver esto apenas comienza tenemos tres meses por delante de de campaña gilberto usted que es un hombre riguroso y usted que es un hombre que analiza las hojas de vida y que no traga entero yo le diría que me sigue invitando a este programa una vez elegido para que haga también ese análisis de cómo he venido cumpliendo o no al departamento del quendillo tengo la voluntad y tengo la decisión de ser vocero de este departamento en el senado ayúdenme a que llegue nuevamente al congreso de la república y ayúdenme usted a hacer ese seguimiento de mi labor como senador para los intereses y para el bienestar de esta región importante de colombia interesante que usted se comprometa que una vez elegido senador lo tendremos aquí para poder dialogar con usted muchas gracias senador muchas gracias gilberto muchas gracias a los televidentes muchas gracias a todo el equipo de la calle real tv amables televidentes muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta nueva edición de la calle real televisión hoy con el senador carlos fernando moto a muchísimas gracias quédense por favor ahí en la sintonía de nuestro canal y nosotros nos veremos en breve muchas gracias usted está transitando por la calle real tv un camino sin ataduras a la verdad del acontecer que indiano conduce gilberto montalbo jiménez el meridiano de la opinión caracol y mucha gente la resuvir a la dejado por la calle real y no se han dejado por la calle real y no se han dejado por la calle principal. Gracias.